José Carlos González necesita un crédito para implementar su negocio. Y entra a Caja Trujillo a recargarse de energía. Ella es Silvia Victoria Fernández, su asesora Pilas. Y en una le aprueba su crédito. Los emprendedores del Perú vienen a Caja Trujillo. Y viven el ritmo de su crédito recargado. Ponte Pilas. Caja Trujillo. Crece con nosotros. En esta campaña de Fiestas Patrias, vístete de rojo y blanco, ponte Pilas y adelanta tu competencia.